chicos chicas bienvenidos otra vez a este canal hoy estamos en el término de Cardeñosa que está a unos 14 minutos de Ávila en coche también estamos 15 kilómetros y hoy vamos a hacer una ruta que se llama la ruta de las cruces aquí en este pueblo es muy típica la industria de la cantería durante muchos años ha trabajado la piedra y en esta ruta han instalado han puesto con diferentes motivos diferentes cruces e incluso hasta un calvario vamos a ver también un antiguo pueblo del que quedan solo unos vestigios que es el arco de una iglesia que es el arco de conejeros y una vez que lleguemos hasta el arco de conejeros volveremos otra vez hasta Cardeñosa descubriremos un poquito el pueblo y sobre todo pasar un ratito con plena naturaleza y explorar y descubrir nuevas cosas así que acompañarme y a ver que nos depara el día la ruta que vamos a hacer hoy es una ruta sencilla de 6,2 kilómetros que más o menos la tardaremos en recorrer una hora y 20 minutos pero siempre dependiendo del paso de cada uno vamos a ver diferentes puntos el primero de todos será el calvario luego veremos la mitad del berrocal que son dos puntos que están cerca y al lado del pueblo una vez que empecemos a andar llegaremos primero a la cruz del jetrero es una cruz que está en un macizo alto y lleno de piedra continuamos y a mitad del camino renderemos el pueblo medieval abandonado del que solo queda el arco de la iglesia seguiremos para adelante y encontraremos un pequeño cristo que se llama el cristo córdoba tras esta parada continuaremos de regreso a cardoñosa donde descubriremos este pequeño pueblo pues acabamos de hacer nuestra primera parada que son estas tres cruces que veis aquí detrás deciros que se llama calvario porque viene de la expresión del latín calvariae locus que significa lugar de la calavera que viene un poco a explicar el lugar de la calavera el sitio donde crucificar lo visto entonces bueno esa es la palabra de la que deriva actualmente calvario figuras la primera es jesucristo y la segunda son dos malhechores estos malhechores vienen a representar uno como que acepta el juicio que tiene la crucifixión por los maldades que haya realizado y el otro sin embargo lo que hace es como que se burla de jesucristo diciendo que sin aceptar nada que si es el hijo de dios que venga aquí para adelante y que le salga que este calvario que tengo mis espaldas está fechado entre el siglo 11 y siglo 13 y bueno viene a culminar un extenso via crucis que hemos visto antes que os estoy en unas imágenes que viene desde la iglesia del pueblo hasta hasta este calvario el via cruz y normalmente son 14 14 estaciones y bueno como curiosidad este lucido cariñosa tiene que es exactamente idéntico que el que el original que estaba en jerusalén porque tiene las mismas estaciones las mismas alturas y las mismas distancias que el que tiene mujeres o lejos hasta muy bien representado así que con esta anécdota y estas historias que os he comentado vamos a seguir para adelante que todavía nos queda por recorrer uno de los sitios que está también aquí cerquita de donde hemos estado antes con el calvario es esta ermita que tengo a mis espaldas que se llama la ermita del berrocal pero también se la conoce como con otros dos nombres que es nuestra señora de nuestra señora del buen tránsito o la ermita del cristo es una ermita muy sencilla pero bueno decía la leyenda que aquí podría haber albergado un convento templario pero bueno lo cierto es que lo que se fundó en 1473 fue un convento de los franciscanos y bueno una anécdota más reciente es que como estáis viendo tiene una especie de patio con forma de cuadrado y es lo que usaban de plaza de toros vale este cuadrado pues aquí soltaban a los toros y aquí también hacía en sus fiestas pues celebraban las corridas de los toros y aquí también hacía en sus fiestas que se fundó en el mercado de Como estáis viendo, en el camino que estamos recorriendo, es el camino que lleva también al Castro de las Cogotas, que también pertenece a Cardiñosa, lo que pasa es que es un emplazamiento que está un poquito por ahí detrás, por ahí donde mi dedo, y simplemente deciros que es un emplazamiento que tiene una muralla bastante grande, tiene sus cuadraditos donde estaban los cimientos de las casas, y lo que mejor de todo también, aparte de la historia, os digo que es un Castro de la Edad de Hierro, y las vistas que tiene son espectaculares, está la presa y el embalse de las Cogotas, y la Edad es un paraje que nos lo apuntamos para otro día, enganchar un vídeo con otro, y así asimilamos los conceptos y tenemos el contexto dentro de los dos vídeos, así que os invito en un futuro a hacer este reportaje conmigo. Justo aquí, donde está mi dedo, es nuestro próximo objetivo. Pues ya hemos llegado, la tengo justo aquí, una de las cruces, la Cruz del Getrero se llama, y quería subir más arriba, pero la verdad es que está complicado, o sea, fíjate, está todo lleno de piedras, así que vamos a ver, si voy a ver si encuentro una senda, y si no, pues desde aquí. Así que, bueno, vamos a investigar si encontramos una manera de subir hasta ahí arriba. Bueno, pues os presento el primer fracasillo porque ahí está, pero que a ver, que sí, que se podría subir, no te digo que no, pero no veo la forma fácil, yo tampoco soy un experto Cabrero Montes, y bueno, vamos a seguir, que hay más cosas que ver, y así nos da tiempo a todo. Una lástima, pero justo ahí la teníamos. ¡Gracias! Pues estamos en el ecuador de la ruta, estamos en el arco de Conejeros, y bueno, como veis, solo queda en pie este arco, aquí estaba situada una antigua iglesia, que estaba datada de 1250, pero solo, actualmente, solo se conserva esto. Es curioso porque, os he grabado en las imágenes, en el que se ven los vestigios, se ven los cimientos, de un antiguo poblado que estuvo aquí, de la época medieval, pero se desnuló, y aquí no queda más que los vestigios, los cimientos de las... de las casas, y queda también este arco de la iglesia, que, curiosamente, no se ha venido abajo después de... tanto tiempo de pie, que os decía, de 1250, tantos años, y aquí se mantiene. Música Música Pues dejamos el arco de Conejeros atrás, vamos a seguir hacia Cardeñosa. Música 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 Como hemos dicho antes, Cardeñosa es un municipio que está situado al norte de Ávila. Está a unos 14 kilómetros de esta ciudad y a 120 de Madrid. En Cardeñosa, murió el infante Alfonso, hermano menor de Isabel la Católica, y heredero al trono que disputaba con su hermanastro, el rey Enrique IV. Música Al detenerse a descansar camino de Ávila desde Arevalo, al príncipe le sirvieron unas truchas escabechadas que parece pudieran ser la causa de un trastorno que le llevara a la muerte. Su fallecimiento fue la causa de que su hermana Isabel se aliara con los nobles en contra de Enrique IV y su hija, Juana la Beltraneja, para alcanzar el trono de Castilla. Cabe destacar que este pueblo es famoso por su historia, por sus monumentos de piedra y por el oficio de canteros que han ejercido sus vecinos generación tras generación. Esto es Cardeñosa. Bueno amigos, amigas, ya vamos a acabar el vídeo por aquí. Hemos terminado esta ruta y estamos justo a las afueras de una de las tres ermitas que tiene Cardeñosa, la de nuestra Señora de las Fuentes. Y bueno, espero que os haya gustado. Como veis, hemos visto un poquito de, sobre todo, un poco el rollo activo, ¿verdad? Con un pueblo abandonado, como quedaba el largo de la iglesia, hemos visto muchas cruces también a lo largo del camino. Mucha naturaleza, muchas vistas, el campo ahora en primavera está precioso. Y lo dicho, espero que sigáis disfrutando con estas pequeñas aventurillas que voy haciendo, compartiéndolas con vosotros. Y nada, si os ha gustado, dejadme vuestro like, como siempre, comentad un poquito abajo, así me dais nuevas ideas también para posibles rutas. Y sobre todo, te doy siempre también, darle a la campanita para que así estos nuevos vídeos que voy sacando los podáis ver vosotros. Así que nada amigos, espero veros pronto. ¡Hasta luego!